Este güey me va a matar güey, estoy seguro No se veía güey, traía la pinche saña Oigan me mató Jaime Ya se chocó la boca Gomi encontré un cuerpo Yo estaba a matar con Fede, pues si el Fede me vio Este juego también se prestaba a matar y luego a reportar, yo se lo digo Hay que matar a Imonex, ¿no? Yo digo que nos quiere manipular y voy a votar por Imonex Güey no Es algo expulsado y no soy, se van a sentir muy mal No quiero votar por ninguno, me lo humildes Nadie, me voy a mutear ¿Y qué, qué, qué misiones puedo hacer? Finish the task ¿Y puedo pasarte desde las paredes por...? Ah, huevo, porque soy... Aquí viene la misión ¿Qué pasó, hermanos? Hola, chaval, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora qué? Ah, ¿le picaste nomás? Yo voy a votar por Silvio porque ya no lo quiero explicar Qué pinche pendejote Le voy a decir, yo sé quién es güey, yo sé quién es ¡Fue Jaime! ¡Fue Jaime! ¡Fue Jaime! ¡Fue Jaime! ¡Fue Jaime! ¡Fue Jaime! ¡Fue inocente! ¡No puedo creer, confía en él, carnal! ¡Yo confía en él! ¡Yo confía en él! Va a ser un pinche fantasma Seis personas que van a ser tripulantes que tienen que hacer misiones Aquí hay una forma de ganar que está haciendo todas las misiones O la otra, encontrando a los impostores ¿Alguna pregunta, gente? Es que, no mames sont ensordecidos todos, güey Chu-ta Esta... ¡Coño, pelo! No, pero yo si te escuché A mi si me sirvió, le sirvió a una persona güey Salutea, güey Ya sabemos quién es el asesino, no estaba muteado, saludo. No se ha muteado. Arreglar no entiendo. Que te mutees, verga. Ya todos escuchamos que Cris es asesino, pero pues para no votar por él, explicarles No, dije, ¿por qué? ¿Cómo dices? Sabotear y arreglar. Sí, solo el asesino puede sabotear. Entonces, Cris, eso de sabotear, tú tienes que matar a los tripulantes, güey. O sea, tú son dos asesinos, entonces tú y el otro asesino está de rojo. Eso sí, ya lo sé, eso sí, ya lo sé. Ni he encontrado ni un cuerpo, ni he encontrado nada, chaco. Uy, me voy a tocar mientras los veo. Ok, encontré a Fuetalan bien descuartizado donde te escaneas. Yo estaba viendo el mapa de la administración y solo había dos personas ahí. Estaba con Leo y con Imonek y solo había dos personas ahí arriba. Eso sí. Cada acusación siempre salgo yo. No, no estoy pasando. Ojo, yo estaba viendo las cámaras y di a Ferrusca pasar por el mismo lado dos veces. En una no reportó nada y luego, luego volvió a pasar y ya lo reportó. Ahorita se me pegó muchísimo también. No sé si puede reportar el mismo asesino. Yo creo que fue Ferrusca. Yo creo que fue Ferrusca, vos. ¿Se engañó? Mátenla, Gabo. Mátenla, Gabo. Es él. ¡Cuta, man! Se lo juro por Dios, eh. No, me siento mal. Perdón, papá. Nomás no jures en vano, Gabo. Porfa, güey. Güey, ferro. Te maté, cabrón. Se me hace que es este güey. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, Leonardo no es. Leonardo, estoy seguro que... Ah, no. Ya, mira, yo me voy a quedar con Jaime, güey. Yo me voy a quedar con Jaime, güey. Ese güey es... Jaime no es. Ya, 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 ya lo descarté. Jaime no es. Estoy seguro. O sea, no encontramos ningún cuerpo. ¿Qué pedo? El asesino no es el asesino. Estoy casi seguro. No, porque estás en el terreno. Vatos, me encontré un cuerpo. ¿Dónde? No sé exactamente dónde estaba, porque no conozco el mapa. Pero lo único que vi ahí fue a Whatever. No, mano. Mira, Whatever tenía la oportunidad de ayudarme a resolver una misión. Me dejó en visto, básicamente. Y se fue a hacer otras cosas. Así que eso es sospechoso, no sé. No creo que sea bueno, porque yo estaba con ese güey en las computadoras. Les voy a decir algo, les voy a decir algo. Sí te vi y no supe cómo se hacía esa misión, que una de una mano y no supe hacerla. Entonces, te dejé. Yo estuve todo el tiempo, todo el tiempo con Jaime. Y ahorita que esté vivo van a ver cómo todo el tiempo estuve con él. Nunca me hizo nada. Entonces, dije, ah, bueno, me estuve con él. Y ahorita me encontré Imonec y ya el asesino. ¿Quién es el asesino? El nombre del asesino. Y ese cuerpo ya estaba ahí. Entonces, quiere decir que tú ya viste haber pasado por ahí. Y que se llama el asesino soy yo. Yo creo, yo creo que no fue Imonec. Yo creo. Porque. Yo también estoy seguro que no fue Imonec. ¿No fue Imonec? Yo creo que fue. No sé. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo. ¿Qué? De que era el asesino. Digamos que nos está dando una pista bastante grande. Bueno. Nomás si no nos dejaste, chavos. Porfa. A ver. ¿Quién podrá ser? ¿Y si nos quedamos los tres juntos así? A ver, mata, güey. A ver, mata. Es como el ajedrez. A ver, mata, güey. Mira, el asesino se quiere alejar, eh. En todo momento. Si el huevo es el asesino, es el asesino, güey. Estoy 100% seguro. 100% seguro que es el asesino, güey. Huevo, huevo. Sí es, güey. Sí es, sí es, sí es. Sí, a huevo se el asesino, güey. Jomis, estoy seguro que es whatever. Estoy segurísimo. Estoy... Porque todos... ¿Sabes qué? Estoy seguro. Estoy seguro que es el asesino, güey. Estoy 100% seguro que es el asesino, güey. Hace rato también, papá. Me están siguiendo, güey. Sí, qué pena, güey. Forever nos convenció de que Ferrusca era el asesino y no era, ¿sabes? Van a ver que no, güey. Estoy seguro que es... ¿Sabe por qué? Porque es el único que se está moviendo antes que todos, que los otros cuatro que estamos juntos. Yo me fui y de repente todos atrás de mí y todos atrás de mí. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Te estabas acercando a un agujero en plan de voy a ocultarme allí y luego te diste cuenta que te estábamos mirando. No sé. ¿A qué te quieres ir si es más seguro que estés con todos nosotros? Eso mismo. No le dirías ni al asesino. Por una razón. A veces en este caso todos hay que empezar así. Nadie se mueva, güey. Si lo matan se va a ver aquí. Si no eres al asesino. Yo también. Yo no voy a dar de pasar porque no sé qué. Ahorita vamos a saber qué. Perfecto. ¡Claro que sí! Gracias. Gracias, Simonet. No esperaba menos de ti, güey. Estabas al lado, pero pues nadie lo reportaba. Y siempre que te culpo votan por el contrario. En serio, agradece, güey. Cristian. Oye, mamá, lo mataste. Reportaron la muerte y le estaban echando la culpa a Gabo. Y en lugar de echarle la culpa a Gabo, lo defiendes, güey. Ustedes son mi jugada, güey. Dije, no, es que a mí no me la tristaba con ese güey. Cualquier pedo, pues no era yo, güey. Sí, Cris. Estás bien pendejo. ¿Qué hubieras dicho? Sí, ese güey va a dar huevo. No, güey, ¿por qué va a ser ese güey si yo estaba con él? Pero yo lo hubiera defendido a Cristian por lo mismo. Ajá. No, porque ya estaban votando por él, güey. Si tú le hubieras dicho no, no es cierto, se hubiera ido él. No, tú. ¡Ay, ya! Tú te amoreces todas las rondas, güey. Cállate. Estuvo buena, estuvo buena esta, ¿eh? Güey, está bueno el juego, güey. Y deja que seamos diez. A ver, vamos a las tareas. Mira, Fede se me hace que no es. Ay, no. ¿Otra vez me va a matar el asesino? Güey, nunca he sido yo, güey. Qué cagado. Yo ya quiero mentir, que es mi mejor talento. A todo mundo le miento yo. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué ha pasado? Encontré. Enchero, enchero, enchero. ¿Dónde lo encontraste? Encontré el cuerpo de Ferrusca. En la parte de... Me faltaba algo, no sé. Bueno, miren, yo puedo agregar que estuve con Cristian. O sea, con el asesino. Yo vi a Félix y a Guerever juntos, así que yo creo que por descarte ellos tampoco. Yo te quisiera provocar así como si te hubiese el asesino. Aquí estamos solitos. Me tiene que matar. Yo vi a Cristian y a Fede y yo no vi a nadie más. Yo creo que fue entre Leo y Monek. Ajá, sí, sí, sí. Y Monek, ¿me quieres? No. Ya ves, no sabe mentir. Ah, no más, güey. Se nos fue. Es pinche estrategia ratota, güey. Mira, Fede no creo que sea, güey. Uy, ese güey, ese güey no me da buena vibra, ¿eh? Fede, cuando veo a Fede me le junto, güey. Fede y el asesino estoy casi seguro que no son. Güey, no encuentro a nadie, güey. ¿Qué pedo? No había visto nada, no había matado a nadie. Tonto. ¡Oh, yeah, Javi! ¿Quién la cagó? ¿Qué pedo? ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Hicimos todas las tareas. ¿Quién era el asesino? Solo he visto a alguien que no la armó. El asesino, güey, el primero. Se me hace que iría como que fakeeara una misión o algo así. Me degolló en un segundo. ¿Quién era Ferro? El asesino, era el asesino. ¡Ah, era el Chris! El asesino. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Hiciste mucho ayer a matarlo y te metí a un teléfono y me hacías este bien pendejo. Vamos allá, vamos para allá, vamos para allá. ¡No! Güey, todos lo vimos ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo no fue? Yo lo tenía allí de frente y llegamos los dos ahí. Y estaba muerto el Leonardo. Yo estaba enfrente del muerto así cuando lo atibullaron y nada más te vi a ti, güey. Yo no pude, chica. Porque yo estaba arreglando la electricidad. Alguien de seguro le falló a picarle para arreglar y le lo machocó. Ándale, exactamente. Como que dijo, voy a arreglar aquí. ¡Ah, pues no fue Fede, güey! Yo creo que fue Fede, güey. Chris, ¿estás seguro que viste a Werever de Goyal? Mira, mira, güey, güey. ¿Tiene sangre? Te voy a decir algo. Fede, 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 fede. Ahí te va. Yo llegué después. Ahí te va. Estoy entre Werever y Fede, entonces. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo iba con Fede, güey, ¿no? Entonces, yo no vi ningún muerto y es la primera vez que vi un muerto, entonces. Yo recuerdo lo que tenía. Yo llegué con este... No, es que no me acuerdo quién llegué. ¡Cuidado, güey! No, no, no. ¿Quién fue Werever, eh? ¿Quién fue Werever? No sé. No me compré Werever. No sé, no fue. Cuidado de Werever. No sé. ¡Y qué tontos son! Son tontos. Son la gente más tonta en Facebook, güey. No era. Perdón, Werever. ¿Quién fue? ¿Fue este...? Adiós, chicas. ¿Ferro o quién fue, güey? Se pasaron de lanza, güey. Siempre me hacen así, güey. Aparte de sus pinches argumentos súper tontos. ¿Ah, sí fue? Ah, pues sí, 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 fue. ¡Tama! Fede le paró por enfrente... Y no se cortó. Yo iba a arreglar a esa madre que estaba arriba de la izquierda, güey. Pero, fue un cuerpo tirado y ahí... Pero, mira, Jaime, tú ya hemos estado solos un chingo y yo no te hice nada, güey, ¿eh? ¡Híjole! ¡Fede, güey! Oigan, yo... Espérate, yo quiero decir algo, güey. Sospechoso que Fede haya estado cerca de los dos cuerpos, pero no haya visto ninguno. Hay algo extraño, ¿eh? Yo no sé. O sea, yo creo que... A mí lo que se me hace raro es que Fede estuvo en la pasada muerte y en esta le valió madre y... Ajá, porque literal le pasó por enfrente de un cuerpo y... Yo iba corriendo ahí donde se activa el pedo. No, pues yo iba a correr para arreglarle a esa madre. Yo iba pasando, vas a decir, ¿no? Son unos estúpidos. Hijos de su madre, güey. Yo les dije, güey. Yo les dije que no era... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No soy! ¡A ver, no! ¡Perdón! ¡Que tú es quien fue en Ferrusca! ¡Tú es quien fue en Ferrusca, güey! O sea, es que se ponen los... ¡Tama! Jaime, sabemos quién es, ¿no? Sí, sí. ¿Asesino? ¿Algo que tengas que decir antes de que te matemos? Bueno, si me van a botar a mí... Se van a arrepentir, amigos. ¿Esa es tu defensa? No, pues sí, está medio rara la defensa, pero bueno. ¿Qué no hay otro? Ah, no, yo se activó el alarme. Afirmativamente estás, Ferrusca. Sí, me estás jugando. ¡Aaah! ¡No! Güey, estaba todo a la izquierda, güey. Ya ves, ya ves. Siempre desconfiando. ¡No! ¿Le picaste sin querer al principio, Ferrusca? No, lo maté ahí. ¿Y todos te vimos, entonces? O sea, como estamos todos pegados, no se sabe quién lo mata. ¡Ay! Una nueva maestral, por Dios. Adiós, Defín, Belus, bye. ¿Pero quién es? Ya, no sé. Yo me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí en la mesa. Es jugo de nosotros. Es jugo de huevo. Ya, que nos muramos, ya. ¡Chino de mi madre si soy yo! ¿Por qué no dice el qué? Alguien diciendo, ¿me quieren jugar una broma? No voy a quedar. Seguramente, Imolex, si está. ¡Qué voz! ¿Quién fue? Mataron ahí al lado de mí, güey. No sé quién era, no vi el nombre. Estaba ahí en rojo o rojo. Ya, voten por el asesino, ya, ni modo. Tómala. Y si no, ahorita votamos por Leonardo, ya. Cristian, desesperante, güey. Por eso quiero poner unos madrazos. No sé, Chuchos. Quiero venir aquí. No, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. 100% me voy a matar. 100% me voy a matar. Uy, uy, uy. ¿Yo estaba con Gabo? ¿Tú eres Chuchos? Él me guió hacia allá. ¿Quién eres tú? Y no lo reportó. Yo te echaría la culpa nada más porque estás diciendo eso, pero yo no vi ningún cuerpo y yo te vi y oí de ti. Te voy a decir algo. A Chuchos yo lo vi haciéndose bien, pero bien pendejo, sin hacer tareas. Yo no sé quién es Chucho y voy a votar por Chucho. Yo nada más quiero recalcar. Yo nada más quiero recalcar. Es Gabo, van a ver. Quiero recalcar que el que dijo todo fue él. Yo no, yo nomás me defendí que no fui yo. Ese güey se echó solito la soga del cuello. Así de, ¡eh, fue él, fue él! Güey, no fui yo, güey. Yo te vi y huí. Pero sí pensé que era él porque él me estaba echando la culpa, güey, de la nada. Ahí viene el Fede, viene el Fede, viene el Fede. A la limoneca, ahí está la limoneca. Güey, me echan la culpa a mí de todo, güey. Así es en la vida real, eh, se los juro. En la vida real, güey. Nada más porque me ven cara de que yo hago todo, aunque no lo hago. Pero te lo juro que yo no hago nada, güey. ¡Ay, amigos, amigos! ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Amigos. Iba hacia la parte de la derecha arriba, por donde está el descontaminador para hacer una misión. Voy entrando al laboratorio y me encuentro, lamentablemente, se nos adelantó Fede. Lamentablemente encontré su cuerpo en el laboratorio. No había nadie cerca, ni siquiera, o sea, por el lado de, digamos que por el centro del mapa, no había nadie. Si alguien estaba por el descontaminación de la derecha y había otra persona, podría decirlo, porque yo no vi a nadie. Mira, Leonardo no fue. Mira, Leonardo no fue. Jaime, me lo encontré. Igual el asetino es muy tenebroso. Yo creo que tenemos que botear por algo. Yo estoy diciendo que Leonardo no estaba. Leonardo, yo estaba con Leonardo, entonces Leonardo no es, güey. Estoy casi, o sea... Yo creo que va a ser Imonek, porque yo también estaba ahorita con Werner. Yo sí voy a votar por Imonek. ¿Yo por qué? Yo, pero yo, porque yo, o sea, es siempre yo. Conado, conado. ¡Gao! ¡Zuu! Esta pinche intuición, cabrón. Lo vengamos, lo vengamos. Mi primaria hacía la escuela, güey. La escuela. Ni mi primaria hacía las tareas, güey. Aquí yo, ¿sabes cuál es el chiste de cuando eres asesino? Matar a alguien, pero que esté súper escondido en donde lo mate, güey. ¡Uy, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¿Vos? Pues... ¡Ah, no, man! Double kill. Yo vi a Ferrusca, pero así es. No vi a nadie, nadie, nadie. Absolutamente nadie. Y yo estaba con Chuchos, con Cris y con el Azul. El Azul andaba medio pendejeando, pero no se alejó demasiado. Yo estaba en un grupo como de cuatro que ahí como que dije, yo me quedé esperando, así no me voy como que dije, aquí está el asesino. Como que me voy a ir y regreso a ver si ya mató a alguien, pero siempre estuvieron ahí todos. Bueno, y yo lo encontré y no había nadie. Ah, y a Ferrusca, hasta abajo. Ferrusca hasta abajo. Yo nunca vi a Jaime. No, y Monek, yo al final me encontré a Monek arriba a la derecha, pero a Jaime nunca lo vi, güey. Yo confío, yo confío en que sí fue Jaime. Igual. Pues les estoy diciendo que yo no estaba... ¿Qué? Jaime no era, come. No, hombre, voy a abrir un evento. Hay luz. No, man, me mataron. Ahora muteate, estúpido. Güey, pero tres, ya están tres muertos, güey. Ajá, es cuando dije a Verde. ¡No! ¿Qué les iba a reportar, vato? Antes de que digas nada, a quién le estaba tratando de ver en el mapa. Amigos, nada más les digo lo que vi, ¿ok? Y Monek estaba al lado y yo lo reporté así. Güey, sí, yo estaba tratando de ver el mapa para saber dónde estoy y decir dónde está el cuerpo. Bueno. Yo he estado dos veces el asesino, así que sé que eso no soy yo. Yo estuve con Chris y con Gabo un rato, Gabo se me despegó al final y me quedé con Chris. ¿Por quién vamos a ir? No, pero también puede ser que la cagaste justo en ese momento te caché, güey. No, 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 sí, voy con mi Monek, en sus tumbas. Güey, entonces es Gabo, güey. Nah, fue el güero, por qué? A ver, yo estoy casi seguro. Uy, no, el Chris también puede ser. El Chris no habló, güey. Ah, el Chris no habló. Chan se acaba de hacer algo el güero, güey. Sí, 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 100% es el güero, güey. Güey, encuentres mi cuerpo, güey, encuentres mi cuerpo, güey, está aquí. ¡Ihh! Así se agarra. Eso les pasa por descubrir de mí, ¿sabes? Así, eso les pasa. Estaba campeando el cuerpo, el güero, güey. Nah, es un naco ese güero, güey. ¿Por qué, güey? Tú me estabas, del pájaro me persigues a un lugar donde no te van a encontrar nunca. ¡Nah! Es que tú la regaste, güey. ¿Por qué no reportas así ya? Horrible. ¿Namás tenías que reportar? Vamos a quedar aquí cerquita, güey, para que no piense en nada. ¿Qué pasa? Amigos, no puede ser posible. No, güey, sí, no es una persona tan santa inocente. El cuerpo de Jaime a medio mapa, ni siquiera en un cuartito, así el asesino es un completo descarado, pero no vi a nadie cerca, nadie absolutamente. Yo lo único que sé es que estaba con chuchos, eso es lo único que sé. Gabo estaba conmigo. Y no lo vi ahí raro. Pero Gabo no hizo el taz que estaba ahí. No, no, porque yo estaba lejicitos porque no sabía si tú me ibas a matar. Sí, yo también, por eso no me quería quedar parado, güey. Yo no vi a nadie, pero ni siquiera en un cuartito estaba el cuerpo ahí. Yo estaba con Chris, güey, yo estaba con Chris, estaba haciendo mis tareas y él estaba ahí. Pero miren, yo le voy a decir que lo hago que me daba, porque si sos bien pendejo yendo según a una misión que no existe, es lo único que voy a decir. No, yo lo único que digo es que no hablan y menos el Jaime, pero chido. Y ahí estaba con chuchos. Yo solamente confío en chucho. Ese es el mío. Ahorita te veo, ahorita te veo, güey. Nadie fue allí. Espero y no. Qué ferros, canaco, güey, te mato. No sé qué estoy haciendo, amigos. Güey, están haciendo muchas misiones, ¿no? Estos güeyes. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Otra vez no vi el cuerpo. Lo único que me atrevo a decir yo pensaba que era Leonardo, pero vi que se juntó con el whatever, que fueron juntitos. a ver, los voy a dejar ir. Se adelantaron, después fui y encontré el cuerpo del rojo. Bueno, yo estaba con chuchos y Leonardo, Leonardo se fue para abajo y yo me metí hacia la izquierda. Cuando escuché correr solito, venías atrás, venías atrás, me regresé y cuando viste que venían dos, me quedábamos parados. Te vas a la derecha. Yo estaba muy al pendiente de Leonardo porque pensaba que él era, por eso ahí lo voy viendo de lejos. Yo no vi que se quedó contigo, güey, con el whatever. Quédate junto a mí, pinche Cristiano. Yo también me la voy a jugar. No, y las misiones que... Nah, quédate. Bueno, vamos, vamos juntos, vamos juntos a las... No seas mamones. Bueno. No, pero no, no. Es neta, va. Nah, qué nacos son, güey, son unos nacos. Yo esquipé, yo esquipé, yo esquipé, yo esquipé. Esquipé mi voto. Yo esquipé. salió. Sí, estaba bien luna ese, güey. güey, yo lo vi, yo lo vi. qué mal pedo, güey, neta, eso no se hace, güey. Amigos, ya me retiro hoy, creo que es de las veces que más he streameado. Llevo nueve horas hoy, así que, peace out.